Hola chicos, estamos en un nuevo video para el video sobre el duelo de escuadras de clases aleatorias o de cola jata Quería saber si en la cajita de comentarios querían dar un link para que juegue con ustedes Porque a mi siempre me ha gustado jugar con mis suscriptores Entonces yo quería saber si iban a jugar conmigo Y jugar conmigo pues, divertirnos un ratito No sabía que estaba ahí Tampoco voy a revivirlo, ¿viste? Nadie mata a mis amigos Tampoco voy a revivirlo, ¿viste? Bueno, ok, lo matamos Vamos, 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 vamos Tampoco voy a volver Y ahora estoy empezando a jugar hasta que el trabajo que está ahí, siempre he jugado a Free Fire porque yo no sé hacer como mi ruptura a la cabeza, sino que en mi otra tiempo lo que gana, en mi otra tiempo lo que gana, en mi otra tiempo lo que gana, era nivel 8. Y ahora tengo su trí y lo que se ríe, ahora creo que se ríe, ahora creo que se ríe, lo que gana, lo que va a ver eso. Y ahora tengo que hacer aquí, es una cosa más bien. ya te ayudo amigo ya te ayudo ya te ayudo ya te ayudo gracias y si ese ese capitulo me ayuda viendo esos distintos a mi haré pasar por un poquito y nos dejemos por interesadas vamos 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 se se te el Espérate amigo, espérate Tampoco que sos tan agresivo Ve me mato we No me mates we Bueno, espérate, le bajamos un poquito de volumen No pongamos esa pared ahí amigo Te van a matar rápido Bueno, aquí yo creo que el bolsito El bolsito es pro Está en oro al menos Los bolsitos llegan a plata 3 Y si son pros O saben jugar Llegan por ahí a platino Y ahorita Y ahorita como andaba jugando Me bajaron mucho porque me encontré con un hacker Que casi Casi que me mató Bueno, sí me mató Después de traspasar la pared y darle un tiro a la cabeza Me bajaron por ahí 40 de vida 40 de vida 40 puntos Entonces yo dije como que Y entonces me pusieron pa Y no me compré armas we No me compré armas No me compré armas we Ay, bueno Tendré que matar con esta arma Ni siquiera sé como se llama Casi nunca la uso No se maten No se maten Capallo No, bein, no Yo no los voy a matar a ustedes Vamos a bloquearlos a todos Porque andan Andan hablando Y no nos dejan a servir La habilidad de Shorty Sabían que él La arena la llamó Y colaboró con él Para que Todos los tiros que lleva para la espalda La llevaran a la cabeza Entonces Entonces él es hacker Por Hacer esas cosas Pero al menos Colaboró con la arena Y hizo estas cosas Ahora nos dan mochilas gratis Y tickets de incubadora Eso casi no lo dan casi gratis Solo el de oro Y si tiene su suerte Te dan otro No way No way Dale, 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 dale No way Vamos amigo Vamos El botcito Vamos botcito Tú puedes Vamos Bueno, no importa Botcito Tú eres pro Tú eres pro Tú eres pro Puedes subir Así comenzamos Todo En el sistema Estoy sentado Y volándose Así comenzamos Todo En algún día Al algún día Y aunque no ha comenzado Era porque recargaba Y solo la Tiró salpecho Y era así Solamente Porque Porque pensaba Que era mejor Que los demás Que estén recargados Veamos 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 Leamos A ti no te van a reír Tengo mi horizontalina No wey Me mataron Cuando ponen el otro escudo Uno se puede meter al escudo y no le hace daño Vamos a disfraer Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tiro, tiro la cabeza, tiro la cabeza No, no creo que pueda Este, bueno chicos, espero que les haya gustado el video Y qué pena que no puede ganar la partida Hombre, qué pena, no puede ni ganar la partida Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado mucho Y déjenme el link de su nombre o su nombre en la caja de comentarios O mejor que dejen su ipa, que juegue con ustedes Si quieren jugar conmigo, si no, no pueden, no hagan nada, si no quieren Bueno, chao